Cada 22 de abril se conmemora el Día de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, una efeméride que surge en 2010. Una celebración bastante reciente de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, una organización de las Naciones Unidas, que desde el año 2010 conmemoran esta fecha. Se celebra el cuarto jueves de abril y tiene como objetivo principal lo que es recordar la importancia de la equidad de género en lo que es las tecnologías de la información y la comunicación. Y con esto contribuir de cierta manera a lo que es cerrar la brecha digital tanto en niños como en niñas. Según estudios de las Naciones Unidas, el sector de las telecomunicaciones más o menos tiene un 80% de personal masculino y un 20% de personal femenino. Esto creo yo que es algo también que se puede transmitir a nivel nacional, a nivel regional y pues son cifras bastante impactantes que nos deben hacer un alto para ver dónde nosotros estamos enfocando nuestro esfuerzo y por qué darnos cuenta por qué las mujeres, en este caso las niñas, no acceden a carreras tecnológicas, a carreras de telecomunicaciones. En este sentido debemos también darnos cuenta que, por ejemplo, existen ya programas que las mujeres pueden acceder fácilmente, como es la parte robótica, la parte programación, la parte de codificación. Entonces yo creo que ya es un tema que tenemos que abordarlo desde el seno familiar, pero también pasando por todas las empresas y todas las organizaciones que puedan aportar, obviamente organizaciones en el carácter educacional que puedan aportar a que las mujeres puedan acceder, en este caso niñas, puedan acceder a este tipo de carreras. Borgen explica que Nicaragua no es la excepción en la tendencia de mínima participación de las niñas en las TICS, por lo cual hay mucho trabajo por hacer. En Nicaragua creo yo que también es un país que ha venido, digamos, teniendo la misma tendencia que a nivel mundial, pero sin embargo yo conozco organizaciones que promueven este trabajo en el sentido de fortalecer las competencias de las niñas en las tecnologías de la información y la comunicación. Es importante que nosotros los padres de familia también podamos llevar a la conciencia a nuestros hijos, en este caso los padres que tengan niñas, a que se involucren también. Marcos Medina, Noticias 12.